La circulación térmica es de 13 y de meditación es de 64%. Ahora vemos la imagen de satélite y es que tenemos una circulación anticiclónica que permite que continúe el tiempo bastante caluroso y despejado, libre de precipitación. Como vemos en los mapas del pronóstico, solamente se presenta algo de lluvias en el sureste del país. Esto se debe a la presencia de una baja presión que hace interacción con la humedad, tanto del Golfo de México como del Pacífico, pero ya para el día de mañana, miércoles, se baja bastante esta probabilidad. Continuando el cielo despejado, las temperaturas por la tarde van en aumento. Aquí en el estado de Jalisco, 32 en Colotlán, con una mínima solamente de 9, que es lo que nos espera también para la zona de los altos. Un cielo despejado, temperatura máxima de 32, con una mínima de 10, mientras que para la zona sur, sube hasta los 33, amaneciendo con 3 el día de mañana. Para la región de la costa, tenemos una temperatura máxima de 28, con una mínima de 18, igualmente continuando el cielo despejado. En Cihuatlán, sube hasta los 34 y con una mínima bastante agradable de 22. Continuando el viento en calma y todo el cielo despejado aquí en la ciudad de Guadalajara, más tarde la temperatura sube a los 33. Continúa esta temperatura bastante calurosa, el ambiente se siente un poquito sufocante en algunos momentos, así que recuerden, es muy muy importante hidratarnos muy bien constantes a lo largo del día. Por la noche la temperatura estará descendiendo a los 22, igualmente será una noche bastante tranquila, con el viento en calma, mientras que los próximos días amanecemos con 13 y 14 grados. Hay más información, continúa con nosotros aquí en las Noticias TV.